It's Jujuy es espectáculos, fotos, videos y música de nuestra tierra. Sé parte de esta comunidad virtual. Ingresa a www.itjujuy.com Jujuy en todas las cosas. Con el próximo disco de poder hacer el circuito de los secretarios en Argentina y queremos tener esta primera experiencia. Y bueno, de hecho ahora nos plantea un vistajiva que estoy estudiando hoy, hace un año atrás. Porque ya sabemos que en realidad estamos tratando de la médica y generar mucha expectativa de frente a la gente que va a superar al próximo año que viene el sentido de la cita. A ver, un primer motivo para la área nacional, para el 2 de la mañana. ¿Cómo cuándo se evidencia que es mentira por España? Bueno, es muy cómoda por todo lo que significa para el músico de las mujeres de su país. Y también muy sorpresiva porque el disco se edificó en el mes de febrero. Y aquí en marzo hacemos una rueda de prensa, una forma que nos vemos medios de Madrid, desde Madrid hacia toda España. Fueron cuatro días de trabajo muy intenso, pero solamente fueron cuatro días. Y entonces, aunque ya regresábamos directamente a este concierto, y no tenía idea alguna de qué efectos había tenido aquella primera visita, y no sabía de qué se iba a tratar. Por eso elegimos recintos chicos, en publicatoria, entre 100 y 150 localidades por lugar. Y ahora, salvo a Madrid, quiero pasar a la verdad que es la realidad, que es la realidad, que es la realidad, que es la realidad de mi vida, y eso es una lesión, porque es cantar todo el día de mi vida, todo el día de mi vida. Y si no estoy hablando, estoy hablando de que tienen que ver con eso, como es, conversar con ustedes de música, y la música que queda de todos y cada uno de nosotros, me emociono y me sorprendo por eso, porque en verdad, nunca en mi vida, pase lo que pase, y te voy a preguntar de que comprender todo lo que sea, en verdad. Porque ya es por sí, es difícil comprender que alguien tenga la probabilidad para hacer frente tuyo dos horas, brindarte su tiempo y sus emociones, para que vos entres en contacto con eso, y eso me parece, más en un mundo como el que vivimos hoy, que crees que ahorita no nos escuchamos. Nos escribimos más de lo que nos escuchamos nosotros, ¿no? Entonces, que haya una o un montón de personas dispuestas a escuchar, porque vos tiendas para decirlo. Ya eso es como normal. Entonces, todo lo demás, por mucha más razón. Por eso me confundí en la música. Más allá de que te conocen, ¿no? De lo que nos pasa por el mundo. Y eso es posible que en cada disco que sacas, como que se multiplica por, me agrega un cero más, la cantidad de gente que te sigue, cada vez, o sea, en cada disco, es como que se... multiplica por miles, la cantidad de gente que está, a todos los que te siguen, escucha que te buscamos, que te cargan, que te vas a estar más delante, Sí. Eso me sucede y me doy cuenta, pero... pienso que mucho tiene que ver con que, a medida que sigue, que transcurre el tiempo, nos seguimos conociendo más también, con el público. Y cuál es el motivo, pues yo sabía. Podemos... ...entautar un caso emocional, que no sea cada vez más profundo, y cada vez más intenso que ustedes. Creo que tiene que ver con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!